¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta. Les vamos a contar ahora que para nadie es un secreto que puede ocurrir un terremoto en cualquier momento. Por eso, preste mucha atención. Los expertos señalan que las placas tectónicas están acumulando mucha energía y podría producirse una catástrofe cuando menos lo esperemos. En el siguiente informe conozca cuáles son las zonas más vulnerables ante la posibilidad de un terremoto de gran magnitud en nuestra capital. Es un riesgo latente. Va a suceder. Va a llegar en cualquier momento. Los expertos hablan de un gran terremoto de consecuencias devastadoras. La ciencia muestra una y otra vez esta preocupante realidad, pero poco o nada se hace por evitar miles y miles de muertes en esta lima de cada día, desordenada y lista para convertirse en el escenario perfecto para una catástrofe. Seis y media de la tarde, hora punta, en esta estación del Metropolitano Canabal y Moreira, en San Isidro. ¿Qué harían todas estas personas si en este momento hay un terremoto? ¿Qué harían todas estas personas si en este momento hay un terremoto? Simplemente es de que aquí se está acumulando energía con mayor cantidad que el resto del país. Y eso nos, claro... ¿Frente a Lima? Frente a todo el departamento de Lima. Un nuevo elemento enciende nuevamente todas las alertas. El mapa sísmico del Perú llega y nos recuerda una vez más que existe riesgo y que no estamos preparados. No se entiende que el terremoto no mata, sí la falta de prevención. Se está acumulando energía y obviamente en algún momento tiene que liberarse. Cada punto rojo representa un movimiento de tierra y delimita las zonas más vulnerables del Perú, la que están en inminente peligro. Lima y el sur del país de Arequipatacna son las regiones en altísimo riesgo. ¿Sabe qué hacer realmente si la tierra empieza a sacudirse justo en este momento? Este es el mapa sísmico del Perú, la recopilación de todos los movimientos de tierra durante los últimos 50 años. Los que a nosotros nos preocupan son los puntos de color rojo, que son sismos que nos han causado daño en algún momento. Quiere decir que en la zona de costa, donde hay gran cantidad de sismos, tenemos que construir estructuras cada vez más sismoresistentes. Cada punto rojo representa los temblores registrados que hicieron daño a la población y que se volverán a presentar justo en el mismo lugar. Escucha usted este remoto. Ahí hay otro, ahí hay otro. ¡Mamá, ya va, tranquilízate! Quieto, espérate, no te asofoques. No te asofoques. Casi todos están en la costa del país. La actividad sísmica es perturbadoramente intensa, una de las más profusas del mundo. De sur a norte, el rojo tapiza el mapa. Sin embargo, justo frente a Lima, un enorme vacío. El rojo casi desaparece. Es el riesgo inminente, la mayor probabilidad, el evento que se espera y que llegará. Se está acumulando energía y obviamente en algún momento tiene que liberarse. Y Lima tiene zonas inmensamente riesgosas, en las que morirán miles y miles de personas. Este es el mapa de la destrucción en la capital. Después de un terremoto, grado 8 y el subsecuente tsunami. Rojo, altísimo riesgo. Naranja, alto. Amarillo, moderado. Y verde, bajo. La ciencia reafirma que el callao representa la zona más vulnerable. También la Molina, Chorrillos, Comas y Villa El Salvador, donde las casas literalmente se hundirían en la arena. Lomo de Corvina es la zona más peligrosa de este distrito. Los cerros llenos de viviendas de Puente Piedra y San Juan del Urigancho también. En esta zona colapsaría el 46% de las viviendas. Por la autoconstrucción, la falta de fiscalización de parte de las municipalidades en todo Lima nos convierte en potenciales víctimas. Pensamos que nunca nos va a pasar y cuando nos pasa recién tomamos conciencia de lo que ha sucedido y tomamos acción. Es la furiosa fuerza de un terremoto, el ruido ensordecedor, la confusión, el miedo. Apenas se pueden mantener en pie y solo unos cuantos segundos para tratar de sobrevivir. Este es un sismo de 8.8 grados de potencia. Las calles quedaron destruidas, los edificios quebrados, las lunas saltaron por los aires. ¿Qué hacer si el escenario es este? Empieza el terremoto y usted está rodeado de edificios, lunas, cables y postes. Estamos en San Isidro. Tiene usted que alejarse del edificio. Los edificios son peligrosísimos porque pueden caer las lunas. Tiene que moverse de aquí rápidamente porque están los cables de alta tensión. Acá todo está congestionado por la salida del colegio, entonces tiene que sortear los carros. ¿Y a dónde se va a poner? En el parque, en la verma central, arriba tiene una grúa. ¿Dónde nos colocamos en este momento? En medio de este caos, no se sabe. ¿Dónde me podría mover? ¿De dónde me tengo que alejar? Bueno, de elementos que pudieran caer, vidrios, son un tema importante que hay que tener cuidado. O, por ejemplo, edificios que no han terminado su construcción, que muros pudieran caer y generar el colapso. Y, por ejemplo, aquí tenemos un elemento que podría caer. Nos tenemos que alejar de los postes también. Exacto, porque hay un radio del movimiento que podría hacer la caída y poder no afectar. ¿Los árboles? También son elementos que hay que tener cuidado. ¿Qué pasaría si el terremoto empieza cuando está de compras en el emporio comercial de Gamarra? Uno de los peores escenarios posibles. Así afrontará Lima la catástrofe. ¿Qué haría usted si ahorita empieza un terremoto aquí en Gamarra? Me quedo aquí sin moverme. Mire, mire. Bueno, ese no lo había visto. Ahí sí me muevo. A ver, acá no se puede quedar, porque está eso se puede quedar. Porque está eso aquí, efectivamente. Y tiene que avanzar por los edificios. Efectivamente. ¿Usted ha identificado alguna zona segura? Aquí no. Si miramos alrededor, ¿esto está bien ubicado? Estoy al lado de un poste, estoy al lado de ventanas. Claro, ya hay elementos que pudieran caer. Esto cae, va a reventar esa electricidad, este círculo de vida. Tiene que redireccionarse, reubicarse. Mira esta escalera. Por aquí tienen que subir y bajar cinco pisos. Al momento de un terremoto, ¿qué pasaría? Mira. Dos personas con las justas, ¿no? Acá. Esto es un cuello de botella. Y aquí es donde entra la desesperación, se asfixian, se empujan, se chancan, se mueren. La muerte no llega por el fenómeno, sino por nuestras acciones y nuestras actitudes. Y por las condiciones de riesgo. Los cálculos son aterráneos. Un terremoto de 8 grados en Lima dejaría 200 mil viviendas destruidas, 30 mil millones de dólares en pérdidas. Y las cifras más dramáticas hablan de 230 mil muertos. Los lugares de mayor concentración de gente son también potencialmente peligrosos. Miren aquí, cómo van pasando en la estación. Súper estrecho. Las personas tienen que pasar la tarjeta y luego caminar por un pasadizo estrecho, ir por las escaleras. Tendría que correr hacia abajo más que hacia arriba, porque hacia arriba sería un tumulto. ¿Correr? Bueno. Lo primero que no sea. Lo primero que no sea, claro. Pero cuando hay un terremoto, la verdad, uno nunca piensa en lo que debe hacer, hacer lo que el instinto le dice. No se trata de instinto, sino de saber lo que exactamente tiene que hacer para no morir. En un territorio que tarde o temprano enfrentará el azote de la naturaleza. Recuerde, tiene que identificar las zonas seguras para poder sobrevivir. Se conocen las debilidades, se conoce el azote y las posibles consecuencias. Este mapa sísmico coloca en rojo las zonas de peligro. Cada peruano debería tomarlo en cuenta. Los sismos se van a repetir. No se sabe cuándo ni con qué intensidad. Y en Lima, la situación es aún más angustiante. El silencio sísmico de 38 años revela que en cualquier momento, la tierra desfogará violentamente la energía contenida. ¡Vení! ¡Vení, ven! ¡Afírmate, güey, afírmate! ¡Afírmate, afírmate! ¡Ven, vení, vení! Tenemos todos los elementos para generar un riesgo potencial. Y eso quiere decir muerte. Muerte. Es decir, son las municipalidades las responsables de la mitigación de los riesgos. Son las responsables de identificar, de prevenir, de reducir, de preparar, con participación de los demás entes. De fiscalizar las construcciones. En el Japón, existe un inspector asignado a cada obra. En Lima, la supervisión de obra se realiza una sola vez. Sin contar que la autoconstrucción llega al 60%, uno de los peores problemas en esta zona altamente sísmica. Tarde o temprano, este país sentirá la furia de un terremoto, esté preparado o no. Ya lo escuchó en el informe de Karina Novoa. La prevención está en nuestras manos. Así podríamos reducir el riesgo existente en estos movimientos telúricos que tanto han afectado a nuestro país. Recuerde que vivimos en una zona altamente sísmica. Téngalo siempre en cuenta. Ahora vamos a hacer una nueva pausa, pero al volver, recorra con nosotros Lima de madrugada. Y sepa cuáles son los antojos más comunes de los limeños. Con esto y más, regresamos. No se vayan. ¡Yapa! ¡Yapa! Queremos yapita, pe, por favor, pe. La reina del caldo. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Probando, pe, el rico aeropuerto. A ver. Sándwiches. Pollo a la brasa. Taco. Anticucho. Aeropuerto. Y gadito frito con su yuca. Y mucho más. Ese antojo de madrugada incontrolable que te obliga a salir a la calle a buscar lo que sea para satisfacer y aplacar el ámbito. Barber Streisand. Ese antojo de madrugada incontrolable que te obliga a salir a la calle 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 Gracias por ver el video.